A llamados de vecinos del barrio El Carmen es que la policía, más concretamente de tránsito, procedió al ingreso a una casa donde supuestamente habría una persona de la tercera edad que habría perdido la vida. También alarmados porque el señor todos los días salía a su baranda a tomar el sol, pero estos últimos tres, cuatro días no ha salido. Tampoco contestaba su celular. Por eso que hemos entrado y lamentablemente hemos encontrado a una persona mayor de sexo masculino, un poco gordito. El mismo estaba ya, se encuentra en estado de descomposición. Por lo que al momento se está investigando los motivos por los cuales esta persona habría perdido la vida. Haciendo la investigación preliminar, el mismo ya consumía medicamentos, sufría depresión alta. Al parecer por la hinchazón que tiene son unos tres a cuatro días que tiene ya de haber cesado su vida.